Yo voy a adoptar porque los de la corte me van a dejar Arroz con leche yo voy a adoptar porque los de la corte me van a dejar Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las cosas que dan Con derechos que caminan para adelante y como fuera que caminan para atrás Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las cosas que dan Con derechos que caminan para adelante y como fuera que caminan para atrás